Música Quítate que voy sin freno, ave de maragüero, te coloco camaján Quítate que voy sin freno, conozco tu veneno, a mi no me voy a engañar Pantillero, se pinta de nene bueno, se fue pa' ya Porque es que no te tolero, angustero, me eres a mi lado, no lo quiero, fequero Tú lo que eres un rastrillero, aguajero, se canta de que es fiel Dice que es dulce como miel y es más amargo que la hiel Se le sale por los coros lo de cerrero, si fuera el único en el mundo que darme sola prefiero Lero, lero, yo no te quiero, rompibuete, fábrica de cuero Chabuelo, tú no me vas a tomar el cuero, ya yo estoy vieja pa' eso Quítate que voy sin freno, ave de maragüero, te coloco camaján Quítate que voy sin freno, conozco tu veneno, a mi no me voy a engañar Tú eres la que alborotao, muchachita la vi pero Después no te venga a quejar cuando amor no te pueda dar No me venga a llamar pa' ti no hay caramelo Perro Gulembo y trate eso, realengo que me quiere llevar al matadero Perro callejero, te fuiste en coca, te fuiste en cero No te doy carne, ni hueso, ni un beso por eso Vaya con otra y baje ese queso Esa bella crisis que tiene, te expreso mandolete Aunque tú tengas tú el billete del mundo Yo te voy a aflochar por el retreno Y no me engañas, ni aunque me emborraches con roncaña Tú sabes más que eso, yo conozco tú a tus mañas Pa' ir a atender a sus mujeres y a sus hijos De cuando a qué machos casados yo me fijo Mijo, tú lo que eres es un buitre Si lo dejaran comiera hasta coitre Búscate a otra que te siga la corriente Una como tú que te huele el diente Malagüero, tienes razón, soy callejero Malagüero, un embutero y un rastrillero Malagüero, soy imperfecto pero sincero Malagüero, un carnicero que no te quiero Malagüero, hoy soy quien guía y tú el pasajero Malagüero, no te me pegues que no es bolero Malagüero, yo sigo con la llave y tú con el llavero Malagüero, eh, eh, eh Malagüero, ahora que te pasa el trimer el jardinero Malagüero, este es la cita Malagüero, aunque me tires si te te quiero Malagüero, pa' los raperos y pa' los salseros Malagüero, esto es a los calidosos Malagüero, y a los tocotocos Los dejamos locos Con los cocorocos Oye, eso es jugando así, te lo oíste No, muy ingo No, está bien Ja, 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 ja Gracias.